¡Dicen que cada hijo del hierro vale por una docena de tierra adentro! ¿Creéis que tienen razón? ¿Virtual? Pues mira, no. ¡Suéltame que te la lío, eh! Todos gracias a ti, Mandy. Es bonito tener un padre. ¿Cómo estás, papá? Entonces debes de saber lo duro que es yo ser una persona de verdad, lo que es desear tener a alguien que pueda comprenderte como lo haría un padre. ¿No sabrás por casualidad cómo llegar a la autopista desde aquí? ¡Jejeje! ¡Soy Art! Estudio filosofía New Age. Estoy encantado de vivir y reír con vosotros. Y llorar con vosotros. ¿Queréis escribir un diario de sueños? Creo que lo primero que hay que hacer es poner los proyectores en marcha otra vez. Creo que Jan Face estaba en la calle del mal norte. Él sabrá qué hacer. Pongámonos en marcha. Pero, ¿por dónde? Pero estoy demasiado ocupado admirando mi imagen como para perder el tiempo. ¿Qué? Por cierto, León, la ropa interior de Esparto está... muy de moda este año. ¿De veras? Sí, si vives en Nueva Jersey. Fue algo que me sucedió hace años cuando tenía tu edad. Me quedé dormido y el chicle se me cayó y me pegó el pelo al asiento. Intenté liberarme, pero mi zapato salió volando y rompí el fluorescente. Cuanto más intentaba soltarme, más me pegaba. Y llevo aquí 30 años. Hola, profesor Krum. Seguro que está deseando ver a nuestro dragón. Sí. Y le dejaremos estudiarlo si usted ayuda a Juju a conseguir una buena nota. Vengo, máxima puntuación. Soy un as. Desde luego, este centavo trae mucha suerte. O tendré que arrancaros lo de esas pobres manitas. Venga. ¿Sabéis que os encontraré? ¿Dónde estáis? ¡Te la pegué otra vez! Vale, vale, se acabó. Toma, coge mi comida. Es lo menos que puedo hacer por ti. ¡Anda! ¿Ya sé quiénes sois? Vosotros sois como los otros. Tú eres Cassidy y tú eres Biff. Porque así podemos hacer. ¡Uga, uga, buga! ¡Uga, uga, bu! ¡Epi, tengo hambre! ¡Uh, mira esos árboles, Blush! Y les gustaré tal y como soy. No como la última vez, que en cuanto los fans vieron mis dientes humanos, la liaron parda en las redes. Vale, ¿qué ponemos aquí? Un abrazo, Sonic Fair. Toma, chaval. ¡Oh, se ríen de mí! Me da igual. No me hace daño si yo sé el por qué. Papi, ¿cuándo me va a salir pelo en las pelotillas? Benson, dame un abrazo. Encantado. ¿Y ustedes? Lo piensas, es sencillo. No se puede crear algo de la nada. En otras palabras, ese escudo tuyo tiene que originarse a partir de algo. Aunque seas un homúnculo, la composición de tu cuerpo es la misma que la materia de la que se compone el cuerpo humano. ¿Ah? No es nada. No podemos retrasar aquí hoy. Ya haré lo que sea para ayudarle. Uno de estos era mío. Pues, eso creo. Pero no veas cómo le da al mazo ese. Como quieras, pero ahora mismo vas a comprobar que tú y yo no estamos en la misma dimensión. ¿Crees que los héroes son elegidos o es pura cuestión de suerte? El hueco yo no estamos en la misma dimensión. Estamos en la misma dimensión. Estoy en la misma dimensión. ¿Tveer, ahí sería���a cual dirija si tu lado Item%a de tu cuerpo.